Hola, aquí una nueva videonoticia de Plena Inclusión. Hoy os vamos a hablar de los paseos de James, una nueva experiencia que consiste en conocer en grupo proyectos innovadores. Pero vamos a saber quién hizo estos paseos organizados por Plena Inclusión. A finales de enero, un grupo de 40 personas que participaba en el encuentro estatal de Plena Inclusión de Transformación se acercaron a 8 organizaciones y a 8 proyectos que ahora mismo os lo contamos. El proyecto se desarrolla dentro de Plena Lab, que es la nueva forma de trabajar en red en plena inclusión. Los paseos de James nos llevaron a la Escuela Ideo, un centro gestionado por familias y profesores que ha logrado un proyecto educativo propio y diverso en el que caben todas las personas. También visitaron la Huerta de Tetuán, un pequeño oasis de trabajo colectivo en torno a la ecología que se ha convertido un punto de encuentro para el vecindario. Otro grupo se aproximó a la experiencia de Esto es una plaza, un proyecto colectivo en el barrio de Lavapiés de Madrid que nace como una iniciativa ciudadana participativa que apuesta por el urbanismo a escala humana. Y después caminamos hacia Media Lab, donde un colectivo nos contó su experiencia sobre su evolución consciente y sostenible en las organizaciones. También hubo oportunidad para conocer una oficina de un banco organizada de otro modo y el grupo se trasladó en bici por la ciudad para convertir la iniciativa de INUBA que enseñan cómo empresas y organizaciones salían a través de compartir espacios y convivir. Por último, otro de los grupos de plena inclusión conoció el proyecto de humanización de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Fuenlabrada. Este grupo también escuchó la experiencia de los geranios, un centro de coworking y proyectos sociales del barrio de Ventilla en Madrid.